Aleluya Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos Voyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos Voyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Alabamos al Señor Con nuestras palmas Aleluya Él está en medio de nosotros Él se regocija en la alabanza de su pueblo Gloria a Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Aleluya Aleluya Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos Voyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos Voyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Aleluya Él es Dios Todopoderoso Gloria a Cristo Jesús Aleluya Aleluya Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos Voyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos Voyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo Aleluya El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Una vez más Más los justos se alegrarán Aleluya El caranco ha reposido El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Aleluya Gloria a Cristo Jesús